Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, escuchemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan, capítulo VI, versículos 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta afirmación de Jesús, el que cree en mí, tiene vida eterna. Nos habla de tantas cosas a la vez, sobre todo de vida eterna y de fe. El don de la vida eterna es un don que esperamos ver realizado en plenitud después de esta vida. Y que nos hace mirar con esperanza el futuro. Y que nos hace también caminar confiados porque el Padre va cerca de nosotros a través de la presencia del Hijo y del Espíritu Santo. Y también esta misma fe es la que nos alienta a trabajar anunciando esta buena nueva para compartir esta alegría, esta seguridad, esta confianza en Dios y así sanar los corazones que caminan inseguros a través a veces de vidas muy complicadas. El anuncio de la fe a los demás, además de despertar en ellos la esperanza y de brindarles una nueva vida, una vida renovada, también a nosotros, que ya tenemos la fe, nos afianza en ella y nos invita a ser fieles y a perseverar. Entonces, cuando comparto la fe, mi fe también crece y se afianza. Jesús dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Quién es el que cree en Jesús? Jesús, quizá debamos distinguir acerca del don de la fe que viene de Dios y también la adhesión misma de cada uno de nosotros a esta fe que nos ha sido donada. Y también debemos distinguir de las manifestaciones de fe. Ciertamente la palabra de Dios dice que la fe se muestra con las obras. ¿Cuáles son esas obras que manifiestan que el motor de mi vida es precisamente la fe? Lo que me hace elegir esto y rechazar aquello. Esas obras son muy variadas. De hecho, podemos ver personas que al parecer no hacen nada de extraordinario, pero nosotros percibimos que tienen una fe fuerte y bien cimentada. ¿Por qué? Porque recibimos un trato amable, porque logran ver el lado bueno de las cosas, porque nos ayudan a lo mejor a discernir una solución o una salida en una situación en la cual nosotros no vemos ya más allá, sino solamente oscuridad. Hay personas que con solo hablar ya nos transmiten algo, nos transmiten una paz interior. Hay personas que también logran esto a través de otras manifestaciones de la fe, como la música, como las obras de caridad, como su servicio en una determinada obra, como su ayuda oportuna en ese momento en que más lo necesitamos. Entonces, el Espíritu de Dios tiene una gracia multiforme, en muchas formas se manifiesta y nos hace transmitir esa fe. Lo importante no es qué grande obra nos propongamos realizar, o incluso ni siquiera si ésta tendrá éxito, el éxito esperado, sino más bien hacerlo todo por y con amor a Dios. Que Él sea la fuente de todas estas inspiraciones, que sea Él quien la guíe, que con esta obra nosotros busquemos realizar su voluntad y no la nuestra. En nuestra oración personal preguntemosle siempre a Dios qué quieres que haga para que realizando su voluntad también nosotros podamos manifestar la fe que tenemos puesta en Él. Y así poder vivir llenos de paz, de esperanza y de gozo esta vida que el Señor nos ha regalado y podamos mostrar que estamos en espera de recibir un don mayor, la vida eterna. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.